Y bueno, nosotros dentro del presupuesto que tiene el fútbol, porque como le dije anteriormente, si me van a elegir un saquero, elijo a Piqué, capaz, pero no está dentro de nuestro presupuesto. Miramos mucho saquero y luego contaba con nuestra aprobación, porque nosotros no seguimos una cantidad de partidos y analizamos muchas cosas de él, sino que tuvimos una conversación con Gabriel Pérez, el entrenador que está en la Independiente de Santa Fe, nos dio excelente referencia de jugador y se adaptaba a lo que nosotros queríamos. Después hay una situación económica que no depende de mí y no manejo los dineros del club. Los dineros los maneja la directiva y como dije anteriormente, nosotros no nos queremos despegarmos ni un ápice de poner en perjuicio la tranquilidad de nosotros futbolistas y que no se cumpla el presupuesto. Así que prefiero quedarme con menos jugadores y el traer el rego no significa que no confíe en Aymar, en Punti, sino que lleva la competencia interna de los jugadores y hace que su nivel suba. Pero bueno, como dije anteriormente, hay una situación económica que no la manejo yo, la manejan los directivos, yo manejo solo las inquietudes y las necesidades que tenemos dentro del plantel. Y bueno, llegará el momento, como siempre digo, que apelemos a la formativa en poder capitalizar al club, en jugadores de la formativa y no traer jugadores de afuera. En este momento todavía estamos en ese proceso que es la niña ya directiva desde los años, en el proceso de formación de futbolistas que seguramente en el correr del tiempo nos vamos a integrar con esos futbolistas. Por más que nuestra zona defensiva es muy joven y seguramente debe ser la más joven del fútbol ecuatoriano, sin ninguna duda, Aymar, Riaga, Torre, Mario Pineda, Velasco, son todos jugadores muy jóvenes. Y seguramente nosotros consideramos que ese jugador con su cuota de experiencia viene a ser un aporte importante, no solo dentro de la cancha, sino afuera. Pero bueno, estamos muy, vuelvo con la misma frase del inicio, estamos muy conformes con los futbolistas que tenemos y de ninguna manera vamos a poner como acusas si viene un futbolista más o un futbolista menos a utilizar como acusas si después pasa algo dentro de la cancha. Pero acá el responsable siempre voy a ser yo, eso lo tengo muy claro. Y además, tres.